Música Muy buenas a todos y bienvenidos hoy a un vídeo nuevo Y bueno, estaba grabando un mapa y me da un pantallazo azul La madre que lo parió Donny Dust Hoy tenemos en Codcast Zone Y bueno ¿Qué coño le pasa ahora? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño le pasa? Un momento Ok, ahora, joder macho, me cago en el puto mapa Vale, pues bueno Iba a grabar este mapa Pero le dio por culo el pantallazo azul de mierda Y iba a hablar de un tío Que me puso en Twitter si era de ultraderecho De no sé qué, vamos a ver ¿Cuántas veces tengo que explicar yo Que a mí la política me la come las ideas? Vamos a ver Porque básicamente todas van a buscar lo mismo Que es poder y dinero Y dinero, dinero, aprende algo, dinero Yeah, motherfucker Yeah, Minecraft Mira, esto no, no, no vale Mucho mejor Oh, yeah Y es así, señores Esa es la triste realidad Ninguna idea a día de hoy La política a día de hoy es basura O sea, ya lo dije mil veces Oh, pero el partido de Menganito Dijo que puede decir Misa Todos van a hacer lo mismo Tenlo claro Eso tenlo muy clarito Sí No Sí, tenlo clarito Que van a hacer la misma mierda todos Eso Eso muchos me han dicho a mí Si era de alguna partida O de partida De algún Dinero, dinero O sea, si Si era de algún partido político específico Y la verdad es que no Tengo lo claro Que no voy a ser de ninguno Y nunca fui de ninguno Ahí Cabrón Cabrón Hijo de puta Joder Me van a matar Madre que os parió What the fuck ¿Dónde está? La otra arma Ah, vale Esta, esta Esta es buena Esta, esta Vale No ¡Se descongeló! ¿Cómo que se? ¿Dónde? ¿Ahora qué hago? Ah, por aquí Ah, creo que este mapa ya lo vi Ya lo vi Pero mis cojones ¿Sabes? Vamos Vamos Plotas, joder Vale 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 Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Vale Bueno Yo voy a pillar todo lo que pueda Y a quien no le guste Pues Que se joda Pues eso Pues eso O sea Es lo que digo O sea Me las ideas políticas me las pueden comer bastante Ya os lo digo Así de clarito Y sencillo Ya que todos hacen la misma mierda Pues Para mí son todos la misma mierda No, pero no sé qué El partido es neocentralista Debe tomar por el culo Son basura Ya está Mierda ¿Qué es eso? Un momento ¿Qué es eso? Vale Ya está Lol Curioso Hay errores Porque es la versión 1.3 Y esto pide la 1.4 Pero me da igual Que me da igual Me da igual todo Vale No sé si esto es un secreto Pero Pero está chulo A ver ¿Cómo puedo hacer para entrar ahí? Ah, mira Y me da armas Ah, espera Vale Vale Pues ya estoy dentro No Muérense Asquerosos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora me voy a quemar Ah, no No Vale Pues tengo que volver atrás I need it bad No Hostia, hostia Vale Mierda Joder El mapa Antonio no quiere ir Eh Hey Vale Vale Pues bueno Creo que es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Y ¿Qué? Oh Qué preciosas vistas La verdad La verdad es que sí No Pero es que esto no es normal Esto no es normal A ver A ver No No Ay Hijo de puta Mamón Pues ahora voy a atacarte ¿Cuál es la arma esta? Ah Joderte por ahí afuera Eh No Necesito una red Es que hay What the ¿Dónde está? Se fue Se fue Pues nada Vete Adiós Mira Está la cescae allí Vale I need it bad Si Necesitaba eso No No Necesitaba nada Pero Necesito dinero Vale Necesito ahora Mira Está la shit Pero No está abierto Bueno 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 La 9 8 9 8 10 9 10 10 10 11 11 13 14 Y ahora, tú Ahora voy a hacer nuestro save Tengo muchos saves por poco de vida, eh Si no, no los haría Joder, cabrón Ah, cabrón Joder, me matan esas mierdas, tío Es imposible, tío, así ¿Cómo tengo de esta? A ver Es imposible, eh A ver, bueno, no es imposible, es difícil, pero no es imposible A ver, vamos a ver Uh, ya Aparte me equivoca el decorado A ver, por Dios Vale A ver Coge el arma esta, joder Uno de vida, eh Vivo al límite Ahora Ahora ya se empiezan a poner las cosas interesantes No escucho cerca Otra vez ahí ¡Qué pesado eres, mijo! Eres más pesado que una mierda Vamos, muere Te jodan A ver, tú lo pones Ponlo ya Acesado Acesado, digo, acceso Acesado, lol Es la primera vez que escucho eso, mira Fuera No puedo romperla Son pantallas de ultra Buah, que mal se mira Si, estoy utilizando la versión 1.3 y la 1.4 La que necesito Esto pero me da igual Me da igual Me da igual A ver Vale, la salida y qué Vale Que ya está la salida Ahí Dices Vale, pues ya sé que está la salida Tengo que ir a la salida Pues vamos a la salida ¿Y qué hago para abrir la salida? Hijos de mil putas ¿Ya están todos? No, deberían poner todo Enemigos, todo como el DUN Enemigos, secretos El DUN es cómodo por eso Porque pone todo Estás Comodísimo A ver, ¿qué es esto? No No Pues no sé qué hay que hacer Boludo Esto es un puto Cómeme la pinga Pelotuda A ver A ver, a ver, a ver No No hay nada Voy a pulsar O te va a ver algo No ¿Oh? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasa? ¿Que miro para la cámara? ¿Vale? ¿Y qué? Esto ya parece el Fainite and Freddy's ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Le pulsé un botón Vale, ¿y qué? Ah Que se... Vale, se activa Vamos, muere tú también ¿Quién ganará? Pero son cuatro mil contra uno Eso no vale Ahí ¡No! Quedé sin balas Joder Hijos de puta Eso no vale Son cuatro mil contra mí Wow ¿Y ahora qué hago aquí? Ah, me tiro abajo Parece ser que sí Parece ser que tengo que tirarme Espero no llevar un buen golpe Sé que ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Guardamos Y nos tiramos Vale, pues parece que no hay buen golpe Bueno, me gusta Tensión Alta tensión Hay que tener cuidado Con la alta tensión Sí, señor Sí, ya sabéis No metáis las llaves Las llaves Las llaves, sí Las llaves, por ejemplo Y nada en los enchufes Porque sabéis lo que hace No hace pum Mira Área restringida Uh, anda ahí Hombre, es alta tensión A ver, no va a haber Oh Pues esto Bueno, ahora el problema es ¿Sería por aquí? ¿O no? Si no es, pues nada No pasa nada No sé si hice bien tirarme Pero Pero mola Pero mola mucho esto Mola bastante este sitio ¿Sí? ¿Y ahora qué? ¿Cómo me voy a la salida? ¿Se puede saber? ¡Ah! ¡Qué carallo! Vale Vale, y ahora Esta Gracias por dejarme Tanta munición Compañero 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 Oh Ah, bueno Aquí no me hacen daño Qué guay Tercero C Ya estamos en el tercero Ya estamos acabándolo Me gusta Tengo que hacer que baje Tengo que hacer que baje Ahí Vale, perfecto Y ahora ya funciona esto, ¿no? No, no funciona aún Ah Hay otro allí Vale, ahora sí Perfecto ¿Y qué? ¿Y qué? Ah Ok, ok, ok Buah Este mapa Me está gustando, ¿eh? Me está gustando muchísimo Este mapa Pues Traviesos Radioactiva Botas Y ahora Agua normal Y ahora tú Fuera Ahora tengo que matar a ese Vale Y ahora Vamos poquito a poco Matando a ese De ahí arriba Y Vale, perfecto Vale Bueno, muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Mucho esto Vale, pues No sé dónde tenemos que ir Pero vamos Buah Este mapa está molándome Wow Wow ¿Y ahora qué hago para salir de aquí? ¿Y ahora qué hago para salir de aquí? ¿Y ahora qué hago para salir de aquí? Ah No, nos rompe Pues no sé cómo hacer ahora ¿Qué pasa? No No sé cómo hacer ahora Ahora no puedo volver atrás Bueno, pues no sé qué hay que hacer No ¿Por qué no abre? Bueno, pues no No puedo Puedo hacer no clip Si no Si no, es imposible Vale ¡Eh, eh! Ahora Si no, era imposible No me dejaba bajar Cacho basuras Vale Joder Lo normal No, lo normal No clip Vale Dios Vale, ahora Es que no me dejaba salir de ahí Madre, que los parió Madre, que los parió Ahora hacemos otro save Ahora lo quitamos No, no Me matan Corre Uh Uh Ahora sí Vamos Sí Secretos Vamos En fin Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos el siguiente En Don Indus Otro mapa de Duke Nunca han acabado en el canal Uh Así me gusta Joder ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.